Algebra de Valdor Teorema del residuo Ejercicio 74 Solución del numeral 8 Este es el procedimiento que se sigue para obtener el residuo del cociente entre un polinomio entero y racional por un binomio de la forma bx-a Leamos que dice el teorema del residuo El residuo de dividir un polinomio entero y racional en x por un binomio de la forma bx-a se obtiene sustituyendo en el polinomio dado la x por a sobre b Entonces hagámoslo El ejercicio 8 Hallar sin efectuar la división el residuo de dividir 6x a la 3 más x a la 2 más 3x más 5 entre 2x más 1 Este está en la forma bx-a Aquí la a es igual a menos 1 y la b es igual a 2 Entonces hay que sustituir aquí la x por menos un medio Entonces comenzamos a escribir el polinomio Y cuando encontremos la x la cambiamos por menos un medio Entonces tenemos 6x menos un medio Esto elevado a la 3 Más x al cuadrado Esto es más menos un medio Al cuadrado Más 3x Más 3 por menos un medio Más 5 Ahora hagamos las operaciones que quedaron indicadas Aquí tenemos Menos un medio Menos un medio elevado a la 3 Esto me va a dar negativo Y elevo tanto el numerador como el denominador a la 3 Entonces va a quedar Menos 6 Por 1 octavo Toda cantidad elevada al exponente par me da positivo Entonces aquí me va a quedar Más Un cuarto Más Y aquí tengo 3 por menos un medio Más por menos da menos Y 3 por un medio es 3 medios Más 5 Hagamos esta operación Menos 6 por un octavo Primero simplifiquemos Saquemos la mitad a 6 Que es 3 Y mitad de 8 es 4 Entonces esto me queda Menos 3 cuartos Más un cuarto Menos 3 medios Más 5 Menos 3 cuartos más un cuarto Es igual a menos 2 cuartos Y menos 2 cuartos simplificado da menos un medio Menos un medio Bueno voy a hacerlo Lo que se podría hacer mentalmente Sumando menos un medio con menos 3 medios Más 5 Estas dos fracciones tienen el mismo signo Y menos un medio Menos 3 medios da menos 4 medios Esto es menos 2 Más 5 Menos 2 más 5 es igual a 3 Este 3 es el residuo Que se obtiene Al dividir este polinomio Entre este binomio Para aquellas personas interesadas En recibir clases de matemáticas online Sobre este tema Me pueden contactar por alguno de estos medios Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo por aprender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!